Mejor colaboración EQUA Internacional. Nominados. David Cañizares y Maggi Juan. Juan Fernando Velasco y Noel Charriz. Rafael Arisa y Leo Rey. Una, otra y otra vez. Rafael Arisa y Leo Rey, ustedes son los ganadores. Una, otra y otra vez. Rafael Arisa, Fit, Leo Rey. Mejor colaboración EQUA Internacional en los premios Videocontrol. Una, otra y otra vez. Nuestra reunión será un secreto. Tú y yo. Y eso que no me la promocionó, pero acá todo el mundo votó por la canción que hiciste con Leo Rey. Así que eso demuestra la unidad de nuestro pueblo ecuatoriano con el pueblo chileno. Gracias Chile, gracias por estar con nosotros siempre. Buenas noches. Bueno, como lo dije en todas las entrevistas que di hoy, me siento lleno de gratitud. Quizás no he tenido la oportunidad de hacer promoción maciza aquí en Manaví, pero habrá la oportunidad. Gracias por todas las fans que hay aquí en Manaví, en todo el Ecuador. Creo que para mí esto es un privilegio. Esto es como que un escalón más para seguir. Tener un premio como este para mí me satisface mucho. Muchas gracias. Pero no se vayan, juntos vamos a compartir un saludo de nuestro amigo Leo Rey desde Chile. Hola queridos amigos de Videocontrol, soy Leo Rey. Bueno, aquí les envío un saludo. Lamentablemente por motivos de trabajo no pude asistir a estos lindos premios que me han nominado nuevamente. Así que le mando las gracias para toda la gente de Ecuador, para toda la gente de Puerto Viejo, para JG también. Un agradecimiento especial por esta linda nominación y un trabajo hecho con Rafael Arisa. Así que espero estar muy pronto por allá. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Los quiero mucho. Leo Rey. Por si acaso no es que le mandamos el trofeo a Chile. Ese fue el que se ganó el año pasado.